...ya está clarísimo demostrado que la medicina moderna no cura, hace un tratamiento y en ese tratamiento les esquilma, como dice Max, todos los robitos de toda su vida, o sea, lo que ustedes han hablado es que vuelven y se torna a la gran capital, está pensado para eso, y este tipo de procesos es más macabro todavía, si tuviese tiempo, podría ir marchando muchos elementos para poder abundar en el sentido de este caso. Frente a esto, ¿qué hacemos nosotros como responsables? Ustedes tienen una responsabilidad ética de la cual todavía no han tomado presencia, porque el problema no es que sus educandos se realicen así como profesionistas en el futuro, no, el problema es la humanidad, el futuro de la humanidad, el problema es el futuro de la Pachamama, es el futuro de la madre, sin la cual es imposible, no solamente nuestra vida, sino la vida de la humanidad. Vuelvo al principio, ¿cómo es que se constituye el cerebro? El cerebro no se constituye solamente intelectualmente, el cerebro se constituye materialmente. Emanuel Levinas tiene un libro de Dios que viene a la idea. En ese libro lo que hace presión es lo siguiente, él dice, se pregunta, vamos a suponer que Dios no existe, ¿no? De hecho, él no es algo increíble. De origen judío. Vamos a suponer que Dios no existe. Entonces, pero, ¿por qué nos llega la idea? ¿Cómo algo que no existe? ¿Por qué es que nos llegue la idea? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, ahora, mi pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que la Pachamama, ¿no? O 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 la Pachamama. Primero, especialmente en estas tierras. Segundo, estamos en contra del capitalismo. Años de todos que son desgraciados. ¿Por qué mi acción subjetiva personal es comparable a la de Dios? ¿Por qué si estoy en contra del capitalismo? Soy un excelente consumidor de la intensidad de la humanidad. ¿Si se entienden? Que hay que dar una contradicción. Y, ojo, una vez, hace 10 años, más o menos, estuve en una reunión con puros docentes de los pueblos originales, de los pueblos originales. Entonces, exponiendo marcas, este tipo de marcas, ¿Por qué? Es que la autocontradicción de el original, el vino, la autocontradicción es tomar Coca-Cola, porque la Coca-Cola es la perversión de la obra de Coca. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Que termina la solución. Vamos a hacerle un saldillo, vamos a comprar aquí, y Coca-Cola. Nadie se puso así. Compañeros, ¿qué se tiene un tipo de gusto más? Bueno, uno, así como estamos, todos concursados, nosotros vamos a tomar Coca-Cola. No, si no fue, natural, automático. ¿Por qué? Porque lo traemos en la neurona. El contenido, contenido, en la democracia capitalista, es parte de nuestra subjetividad. Decimos que estamos en contra del capitalismo. No, somos capitalistas. No, ni siquiera conocemos a Kant. ¿Quién será ese señor? No, somos 10 campeones. No los podemos demostrar. Somos 10 hegelianos. Somos 10 hegelianos. No, y hemos escuchado sus libros. No hemos leído sus libros. Pero, con el consumo de los productos de esa cultura, ahora es parte de la subjetividad. Y el contenido informativo y energético contenido, en esa mecánica, cuando los subjetivos, este... Ustedes tienen aquí, es impresionante la cantidad de cultura comunitaria. Por ejemplo, los pueblos que tienen aquí. ¡Ahí está la presencia de la plaza normal! Y nuestros pueblos se han agotado hasta el día de hoy porque han consumido eso. Porque eso es el contenido que está contenido ahí. Eso se puede ver muy bien en la subjetividad de los deshielos, libertades, que a principios del siglo XIX han salido a defender nuestras tierras, a liberarnos del caso del gran ejército colombiano. ¿Cómo han resistido? A pie, a caballo, en mula, en viejos se iban desde Colombia, Venezuela, hasta Argentina, Chile. ¿Qué? ¿Cuál avión, par tren, par tren, par tren, etcétera? ¿Cómo los vietnamitas les han aguantado? Desde allí, tantos años, nuestra capacidad es tan destructora de los gringos. Y los han vencido, los coreanos del norte, y ahora hay una reflexión de una comunaria sobre el tipo de asunto que producían para sus combatientes. Nuestros pueblos originarios, desde antes de la siembra, dialogan con la semilla, le ponen a la semilla un contenido, porque las semillas, como la naturaleza, no son cosas, son personas, son sujetos, y que si la trata como tal, me responde. Si la trata como objeto, no me responde. Y como la nacionalidad moderna, la ciencia, la trató como objeto, ¿no es cierto? Que el conocimiento que la ciencia moderna, en este caso, la ciencia natural, viene de la naturaleza, es ideología. No tiene nada que ver con lo que sea la pachamanda. Las pachamandas son los que se han generado a quienes la tratan como manera. O sea, el conocimiento, en el general fundamental del ministerio, de los cuales ahora nos estamos acudiendo para producir la nueva visión, no solamente de la realidad, sino de la educación. Esto es de la nueva realidad. Muchas gracias.